Amigos, a Pulga ya le salió lo travieso, ya le salió, miren nada más lo que está haciendo Pulga Oye, ya había durado mucho ese sillón, ese cojín, miren todo el día lo ha estado sacando, miren todo lo que tiene Ella nunca había tenido nada de eso, por eso no la regaño, quiero que sea feliz Ahorita lo recojo y pues debería de corregirla para que no suceda en un futuro Tenemos un sillón por allá, uno gris que las negritas le arrancaron las esquinas Y les había puesto unos parches y ella se los quitó hoy, se los volvió a poner y se los volvió a quitar Siempre cuando estoy rehabilitando un perrito, tengo que mantener un equilibrio entre regañar Y dejarlos ser perros, para que ellos puedan empezar a confiar A mí me da risa que hagan eso, pero ya estoy acostumbrado, ya, ya sé Que se puede tragar algo, sí se puede tragar algo, pero no se lo está tragando, lo está sacando Están todos dormidos, hasta el checolín está dormido aquí, no sé si se alcanza a ver Está aquí abajo de mí ¿Cómo ves, linda? ¿Cómo ves, linda? Qué bárbaro, ¿verdad? Se está pasando, ¿verdad? Y fíjense que se está integrando muy bien a la manada De hecho, vi a Benji tratando de montarla, a Chuy, a Víctor, a Drupi, tratando de montarla Y no sé si me hace que pueda apostar que tiene quistes en los ovarios Porque es irregular, acá está, es irregular, no, no es una perrita O sea, si ahorita, andé en celo Que no debería, porque tienen, sus cachorros tienen dos meses Tres meses, vamos a decir Es que es, tiene quistes ¿A dónde fue? Quién sabe Hacer más travesuras por allá Acá está el Chuy ¿Chuy, qué estás haciendo? Ah, te da un huesito, pero miren nada más qué desastre hizo Yo digo que está bien dejarla, porque No creo que en la calle pudiera haber tenido nada de eso Ni subirse a un sillón Ni estar adentro climatizada Como la Sandy, miren nada más Sandy, ¿eres feliz? ¿Eres feliz, chiquita? Ay, qué bonitas están ustedes ¿Y tú? Yo también Estoy rodeado de felicidad En cualquier parte donde yo esté, ellos están Si es en el terreno, o si es en la casa O si es aquí en la oficina Como se llama en la oficina Ellos siempre están alrededor de mí Siempre, siempre Mira, está bajo el chacolín Y por acá Está Víctor Siempre me rodean A veces no me dejan moverme Como ven El desastre de la pulga ¿Cómo ves tú, linda? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de eso, linda? ¿Podrías comentar? Está la matriz de la amiga ¿Quién era? Pulga ¿Dónde estás? Traviesa, a ver Traviesa, pero educada Nunca se ha hecho pipí adentro de la casa Ni popó Es súper educada Es súper especial la perrita Es muy, muy buen perrito Pues sí, juega Pero eso es síntoma de buena salud ¿No creen? Comenta ¿Qué opinas de la mujer? Gracias.